El Ministerio de Salud no es solo de contenencia. Último minuto. Muchas gracias Mariana y nos vamos a la moneda porque comienza el balance por parte del Ministerio de Salud respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. Escuchamos al Ministro Enrique París. Los periodistas que están preparando sus preguntas, agradezco a todos los canales de televisión que voluntariamente se unen a esta transmisión y agradezco también a Archie por todas las radios que se unen a esta transmisión. Hoy día quiero destacar una cifra que ha mostrado la Organización Mundial de la Salud y que evidencia la gravedad de la situación mundial que estamos viviendo frente a la pandemia por coronavirus. Se detectan, o sea, diagnostican 9,2 millones de personas ya infectadas por coronavirus. Pero a eso se agrega un hecho esencial. En la última semana han aumentado los pacientes positivos en un millón de pacientes. Esto es inédito, ya que al comienzo de la pandemia el aumento en un millón se logró en tres meses. O sea, lo que antes se lograba en tres meses, ahora se ha producido en una semana. Esto significa que el virus está atacando a todo el mundo en forma muy agresiva y muy potente. Y estamos viendo rebrotes, rebrotes en Portugal, en Corea, que tuvo una estrategia muy exitosa, en China y también lamentablemente en uno de nuestros países hermanos, en Uruguay. Hoy día el presidente del Uruguay ha dado explicaciones sobre este rebrote y es por eso que nosotros no podemos bajar los brazos. No podemos dejar de cumplir con las medidas sanitarias. Queremos evitar el aumento de los casos y el aumento de los fallecidos y sé que es una tarea muy difícil, pero para eso necesitamos la colaboración de toda la población y obviamente del trabajo extraordinario que ha desarrollado el equipo de salud. Un segundo punto es que hemos hecho todos los esfuerzos, se han hecho todos los esfuerzos desde el gobierno y desde el equipo de salud y también desde la población. Hay que reconocer que hay poblaciones que se han portado estupendamente bien, como la Araucanía, como Sonno, como Magallanes, que han dado un ejemplo al resto de la ciudadanía, en el norte de Chile también. Arica hizo un gran esfuerzo para lograr bajar el número de contagiados. Sin embargo, no se han obtenido resultados tan positivos como los que nosotros quisiéramos esperar. Por lo tanto, se aumentan los controles o la fiscalización, se disminuyen los permisos y se aumentan las sanciones. Hoy día tendremos una conferencia de prensa donde estará presente la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y la subsecretaria del delito, Katy Martorell, justamente para explicar y avanzar en comunicar estas medidas que para nosotros son muy importantes. Tercero, hay que fortalecer el apoyo de la ciudadanía, hay que fortalecer el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y para eso también hemos insistido en renovar el llamado a ocupar las residencias sanitarias. Se ha formado un equipo, tenemos una línea 800, hay que ir a las residencias sanitarias. Aquellos pacientes tienen que ir a las residencias sanitarias, aquellos pacientes que no tienen las comodidades en sus casas, que no pueden aislarse en su hogar y que además pueden contagiar a otros miembros de la familia. Les pido que por favor hagan uso de la residencia sanitaria y entre cualquier dificultad que haya para ocuparlas, llamen a la línea 800. Hemos dado las instrucciones hoy día para reforzar esa línea y no hayan retrasos en las respuestas. En la última semana, y esto quiero decirlo con mucha prudencia, se observa una leve mejoría en las cifras y ha sido reconocido así por uno de los centros de estudios que emite informes paralelos a los informes del gobierno. Esta leve mejoría, sin embargo, no debe hacernos bajar los brazos. Todo lo contrario, debe estimularnos a trabajar con más fuerza. Esta leve mejoría, sin embargo, se contrapone con graves situaciones de aumento de los casos en Tarapacá, en Antofagasta, en la región metropolitana, en O'Higgins. Y es por eso que en esos lugares hay cuarentena. Es decir, paralelamente a leves señales de mejoría, hemos reforzado las regiones donde tenemos problemas graves. El tema del control de las empresas, que también ha sido muy preguntado, va a ser respondido hoy en la conferencia de prensa ya citada. Con esto, le doy la palabra a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, quien dará a conocer las cifras de hoy día. Muy buenos días. Como todos los días, venimos de terminar la reunión con el presidente de la República para analizar la situación de la pandemia en el mundo y en nuestro país. Con respecto a la cifra de las últimas 24 horas, se registraron 3.804 casos nuevos, de los cuales 3.078 son personas con síntomas, 3.36 asintomáticos y 390 PCR positivo no notificado. Y aquí hemos venido haciendo una insistencia importante a los profesionales de salud que notifiquen al Ministerio de Salud aquellos casos que han confirmado con PCR positivo, porque es fundamental para poder hacer el seguimiento epidemiológico de las personas confirmadas y de sus contactos estrechos. Con respecto a la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19, el país alcanza 250.767, de las cuales 35.692 son activas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, se han inscrito 3 personas, la cual da un total de fallecidos de 4.505 en nuestro país. Y esta cifra es muy importante recordar que lo que nosotros registramos diariamente son aquellas personas que han sido inscritas en el registro civil 24 horas previas al informe. En general, hemos venido viendo que los días lunes y martes, por los horarios del registro civil, vemos cifras menores y estas cifras aumentan en los próximos días en la medida que se inscriban y aparezcan las cifras de los días lunes y martes. Lo importante de las cifras de fallecidos es que vamos viendo una tendencia y es por eso que cada una de las cifras diarias, lo que uno tiene que evaluar es cómo va la tendencia en relación a la semana y por eso quiero hacer una alerta en relación a estos números que son aquellas personas que han sido inscritas probablemente durante el día domingo porque se cierra el registro que hacemos nosotros el día anterior y vamos a ver quizás un aumento, debemos ver un aumento en los próximos días. Con respecto a las personas que se encuentran hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos, podemos decir que hay 2.009 personas hospitalizadas, de las cuales 1.720 están en ventilación mecánica y 392 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integral de salud, podemos contar con 257 ventiladores disponibles para la red de todo nuestro país. Y en relación a la red de laboratorios, de ayer se informaron 12.707 exámenes de PCR, lo que alcanza un total de 995.060 exámenes en nuestro país. Y finalmente, uno de los pilares estratégicos más importantes que son las residencias sanitarias, aquí contamos con 138 recintos con 9.242 cupos para personas y quiero reiterar el teléfono, el call center donde las personas pueden informarse acerca de las residencias sanitarias y también solicitar el traslado a una residencia sanitaria y el teléfono es el 800-726-666, 800-726-666, para tener información y necesidad de una residencia sanitaria. Y finalmente, quiero dar una información con respecto al término de la campaña de vacunación de influenza. Este año hemos tenido una campaña de vacunación de influenza muy exitosa. Hemos alcanzado un 98,4% de la población objetivo. Se han vacunado más de 7.400.000 personas de influenza en nuestro país, siendo el público objetivo este año 7.600.000, que son prácticamente 2 millones más que lo que era el público objetivo el año pasado. Y aquí queremos hacer un agradecimiento a todas las personas que participaron. Por supuesto que a la atención primaria, que ha tenido un rol preponderante para ir a vacunar a toda la población de riesgo, también, por supuesto, a todos los profesionales de salud. Y muy importante, ¿por qué? Porque este año ha sido una campaña que ha sido difícil. Ha sido difícil porque hemos suspendido las clases precozmente. Los niños normalmente en el periodo escolar se vacunan dentro del colegio. Este año hemos tenido que instalar otro tipo de estrategias para vacunar a los niños, a los adultos mayores y a las embarazadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos inmediatamente a las preguntas. Sí, al ministro de Salud. Queríamos saber, finalmente, su opinión con respecto a un estudio de espacio público que concluye, entre varias cosas, que un 59% de las personas tiene en su hogar a alguien que salió a trabajar en la última semana. Y también que gran parte de los chilenos, de todas las personas, sacan su permiso en comisaría virtual. Por ende, queríamos preguntarle, finalmente, cuál es su postura con respecto a este estudio y su postura respecto a la cuarentena. ¿Y cuánto tiempo más se proyecta que la región metropolitana esté bajo esta medida de confinamiento? ¿Cuál es su nombre? No necesito su medio, pero quiero decirle el nombre. Paulina García. Paulina, la verdad es que tengo el informe del centro de estudios que usted nombra que, obviamente, da esa cifra que es preocupante. El 59% de los hogares tiene, por lo menos, una persona que sale a trabajar. Eso, obviamente, es una situación preocupante. Significa que no están cumpliéndose algunas normas de cuarentena y, probablemente, eso incide en la movilidad de la cual hemos hablado, que no es solamente movilidad de vehículos, sino que de personas. Y si esa persona, obviamente, está en un periodo de transmisión viral, a veces no saben todavía porque son asintomáticos, o no ha cumplido la cuarentena estando enferma, obviamente que contribuye a diseminar el virus. Yo le pido a esas personas que ojalá cumplan la cuarentena dentro de lo posible. Ahora, hay que entender que mucha gente sale porque necesita salir, y eso lo comprendemos, porque necesita salir a buscar su alimentación o su sustento. Y eso lo comprendemos. Y yo, antes de ser ministro, lo dije desde el primer día. Por eso es que el gobierno ha implementado, en conjunto con el Parlamento, y gracias a la colaboración de los parlamentarios, una serie de medidas económicas que van en ayuda de esas personas y también lo que significa la caja de alimentos. Yo le pido a esas personas que, por favor, si tienen que salir, lo hagan solo cuando sea estrictamente necesario. El mismo estudio que usted nombra, también dice algo muy positivo, que en Santiago, en la última semana, la promedio móvil de contagios ha disminuido en un 20,9%. O sea, hay cifras también positivas en ese mismo informe. El informe también dice que el problema no es la cuarentena, sino cómo está diseñada, ya que también advierte que casi 6 de cada 10 santiaguinos tiene, en definitiva, y saca su permiso para ir a hacer alguna actividad, ya sea a trabajar o ir a comprar. En definitiva, entonces, ¿cómo se puede resolver este tema si la gente saca su permiso? El problema no es la gente, dice este estudio. Coincido con usted. Hoy día, en un rato más, la subsecretaria Martorell y la ministra Saldívar darán una conferencia de prensa donde explicarán las medidas que se tomarán justamente para ir a aumentar los controles, pero también para ir en ayuda de esas personas que tienen esa necesidad. Ministro, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Tomás. 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 El sábado, a través del DEI, se informaron de 3.069 muertes probables por COVID-19, las cuales, sin embargo, se indicó que no se podían sumar al número diario que se entrega en este balance. ¿Cuánto es el tiempo de confirmación de esos decesos para que finalmente se incluyan al conteo? Y otra pregunta para la subsecretaria Daza. La querella, finalmente, del alcalde de Recoleta, Daniel Jaube, en contra de autoridades por su eventual responsabilidad en muertes de vecinos en aquella comuna, fue declarada admisible. Usted dijo que no tenía fundamentos esa querella. ¿Sigue pensando lo mismo luego de que la misma se declarara admisible? Tomás. La primera pregunta la va a contestar la subsecretaria y la segunda pregunta la voy a contestar yo. Con respecto a los fallecimientos, es muy importante entender que el reporte diario que hacemos todos los días tiene un criterio y ese criterio está validado, está de acuerdo a cómo está informando diariamente la Organización Mundial de la Salud, que es en cuanto a los certificados de función que da el registro civil, más aquellas personas que tienen una PCR positiva. Por lo tanto, el informe diario tiene una cifra que va a seguir dándose todos los días de esta manera. Con respecto a los fallecimientos probables, tiene una metodología distinta y que tiene un objetivo distinto que hace efectivamente el Departamento de Estadística, que busca información del registro civil, del INE y también de los hospitales y hace un análisis profundo con respecto a esa información y es por eso que esa información toma más tiempo, no se puede informar diariamente y no se puede sumar porque son metodologías diferentes. Esa información va a seguir dándose una vez a la semana en el informe de epidemiología que se informa entre los viernes y sábado. Esa información, y quiero decir que esa información de los fallecimientos probables puede variar de un informe a otro por un análisis, que hay casos que pueden subirse y casos que pueden bajarse. Por lo tanto, no se pueden subir porque son metodologías para dar la información de una manera distinta. Con respecto a la pregunta referida a la admisibilidad, la admisibilidad es solamente un trámite meramente formal, Tomás. Significa que la presentación está hecha en forma correcta. Los root, los nombres y la parte formal está correcta, pero no se pronuncia aún sobre el problema de fondo. Hay que esperar que se pronuncien sobre el problema de fondo. Y nosotros insistimos, y lo hemos dicho durante el fin de semana, que esta querella, en nuestra opinión, no tiene fundamento. El hecho de que sea admisible significa solamente que está bien redactada, bien presentada y que cumple con la formalidad. No significa de ninguna manera un reconocimiento de que haya algún problema legal que permita, obviamente, que esta querella sea acogida. Subsecretaria, Ministro, buenos días. Francisco Valenzuela, por acá, de Tele13. Quería hacer una consulta respecto de una situación que comunicó ayer el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, respecto de una vacuna. Él planteaba que China estaba muy interesado en que Chile fuera el distribuidor de esta vacuna y que incluso nosotros debiéramos recibir, cito, en los próximos días, vacunas justamente respecto del contexto de este virus. No sé qué trato hay justamente con el gigante asiático, si es que se van a hacer pruebas en vivo en Chile, de acuerdo a lo que se desliza en la misma entrevista. ¿En qué consiste este acuerdo? Cuando llegan justamente estas vacunas, entiendo que va a estar a cargo el Ministro de Ciencia, Andrés Kupf. ¿De qué manera se va a hacer el testeo? Si nos puede entregar esos detalles, por favor. Por supuesto. El tema de las vacunas es participar, gracias a la invitación que hace China, en un estudio clínico en fase 3. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está fabricando una vacuna, obviamente que el desarrollo de esa vacuna tiene fases que tienen que ver con la seguridad y la efectividad de ese tratamiento, en este caso de esa vacuna. Lo que pide China o lo que nos ofrece China, y tenemos que analizarlo, como ha dicho muy bien usted con el Ministro Kupf, es que nosotros participemos en la tercera fase de ensayo clínico para que en algún momento se llegue a aprobar esa vacuna como un medio terapéutico. Eso significa que es una investigación que debe considerar la efectividad, la seguridad de la vacuna y que debe cumplir con toda la ley de derechos y deberes de los pacientes, que debe cumplir con todos los estándares éticos que ha fijado el país para este tipo de ensayos, que debe cumplir con la aprobación del ISP. Y además de eso, no es la primera vez que Chile participa en este tipo de estudios. Chile fue un pionero para el desarrollo de la vacuna contra el rotavirus, por ejemplo, y ahí participó el doctor Miguel O'Ryan, que hoy es parte del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. También Chile ha participado en los estudios para fase 3, desarrollo de vacuna contra la influenza. Es decir, es un reconocimiento que hace otro país a la calidad científica de nuestro país y como muy bien dice usted, va a estar a cargo o coordinado por el Ministerio de Ciencias bajo la dirección del ministro Andrés Kuh. Hay una distancia, disculpe, me dice que no se escuchaba al principio de mi pregunta, hay una distancia entre que va a llegar la vacuna en los próximos días a una situación relativamente preliminar, ¿cómo la plantea usted? ¿En qué etapa está justamente este acuerdo? No, no es que vaya a llegar la vacuna. No hay vacuna todavía. Para que uno pueda usar una vacuna, yo expliqué, son varias fases. Este ensayo que nos está invitando China es el estudio en fase 3 que debe hacerse en seres humanos voluntarios, pero que tiene que cumplir, como ya dije, ley de derechos y deberes, todos los aspectos éticos, pasar por los comités científicos, ser aprobado por el ISP y en eso obviamente que el ministro Kuh y el ministro de Ciencias van a intervenir. Repito, esto se ha hecho otras veces en Chile. Chile fue pionero en la investigación de la vacuna contra el rotavirus y también ha participado en la investigación de vacunas contra la influenza y otras vacunas. Antiguamente Chile incluso producía vacunas y hemos estado obviamente con la idea de que en algún momento en el futuro debemos retomar ese liderazgo también. Muy buenos días, ministro. Usted habló de que se estaba elaborando un mapa de movilidad y que se podrían tomar medidas restrictivas locales. Le quería preguntar cuándo podríamos conocer ya ese mapa y si eso implicaría por ejemplo toques de queda específicos por cada comuna o sectores. Lo otro, hay una situación que preocupa a expertos también autoridades de algunas regiones por posibles rebrotes del COVID, particularmente en Punta Arena, Chillán, Temuco, donde se había controlado la pandemia pero han aumentado los contagios. ¿Es posible hablar de una segunda ola de contagios en esos lugares y se evalúan medidas respectivas para esas zonas? Los mapas de... No me dijo su nombre pero bueno, los mapas... Mi nombre es Maribel Rotamal. Maribel. Los mapas de movilidad, Maribel, que son muy importantes y muy interesantes, están en manos de... O el estudio, la organización y el trabajo está en manos también del Ministerio de Ciencias. Hay varios grupos de gente que está preparando ese tipo de mapas de movilidad. Nosotros trajimos de hecho a uno de ellos aquí a la mesa hace unos días atrás. La idea, justamente como dice usted, es controlar la efectividad de las cuarentenas o controlar en qué momento o vigilar en qué momento hay una mayor circulación de personas. Esto no es una vigilancia a la persona, es una vigilancia a la multitud, por así decirlo. no hay aquí intromisión en la vida privada de nadie, como se ha dicho, no hay intromisión en la particular desplazamiento de una persona, sino que mide movilidad. Y anoche en un programa de televisión también se presentó esta idea que la vamos a acoger porque creo que nos permite, nos permite evaluar también la efectividad comuna por comuna, porque se puede hacer incluso comuna por comuna. y ya han habido algunas diferencias. Se sabe que en las comunas mejor desarrolladas socioeconómicamente hay menor movilidad que en las comunas con mayor diferencia social. Y la otra pregunta estaba relacionada con las regiones. Yo le puedo decir obviamente que estamos preocupados por las regiones y lo dije en la primera parte de la intervención y usted tiene toda la razón, pero han habido cambios en los últimos siete días. en la región metropolitana y en la región de Magallanes había un aumento muy importante de la variación de casos, sin embargo, le doy la primicia de que en estos últimos siete días, por ejemplo, en Magallanes, la variación de casos nuevos ha disminuido en un 35%. nos preocupa y nos preocupa Ñuble, nos preocupa también la región metropolitana y ya dije que nos preocupa las regiones donde instauramos cuarentena que son Tarapacá, Antofagasta y O'Higgins. Obviamente que ahí necesitamos la cooperación de la población. Al comienzo dije también que incluso hay países enteros en el mundo donde hay rebrote y en una semana han aumentado los casos en el mundo en un millón de personas contagiadas, cosa que al inicio de la pandemia ocurrió en el lapso de tres meses. Así que estamos muy preocupados por esas zonas regionales que usted ha nombrado. Ministro, usted dijo que hay diferencias de movilidad respecto a las comunas de la región metropolitana. Lo que le preguntaba también al principio, ¿esto implicaría por ejemplo medidas especiales locales para cada comuna? Maribel, sí, no le contesté esa parte. Eso no lo podemos responder nosotros con la subsecretaria. Usted sabe muy bien que todos los miércoles es el presidente de la República con el comité de crisis el que decide hacer ese tipo de variaciones. Así que si esa información está a la mano el miércoles será incorporada para las decisiones del comité de crisis. Ministro, buenos días. Iván Carvajal de CNN. Buenos días, Iván. Ayer hablábamos o usted, digamos, se mostraba muy dispuesto a entablar un diálogo con la oposición a propósito de la carta que le enviaron. Hoy dice que no puede haber un co-gobierno en el manejo de la crisis, que las decisiones tienen que pasar por el presidente Sebastián Piñera. ¿Esta frase no es contraproducente precisamente en el ánimo de entablar un diálogo con la oposición? Bueno, Iván, una cosa es el diálogo y otra cosa es co-gobernar. El diálogo significa escuchar, compartir, dirimir dificultades, llegar a acuerdos y esos acuerdos una vez que los hayamos acordado yo se los llevo al presidente pero aquí el que gobierna es el presidente desde el punto de vista del ejecutivo y en el ámbito sanitario la responsabilidad es del Ministerio de Salud. No, quiero decir que no voy a escuchar todas las opiniones. Ayer, de hecho, me reuní con el grupo de expertos del Colegio Médico por primera vez para escuchar justamente sus opiniones. Tuve una excelente jornada con la Gran Logia de Chile también para escuchar preguntas y opiniones. Me reuní ayer con los directores de servicio del área metropolitana también para escuchar sugerencias y opiniones. Estamos dialogando, estamos escuchando pero otra cosa es co-gobernar. A eso me refería. Las decisiones de gobierno las tiene que tomar su excelencia el presidente de la República Sebastián Piñera y obviamente escuchando como ya hemos dicho las opiniones que puedan aportar a un mejor manejo de la pandemia. ¿Tiene fecha ya para la reunión con la oposición? Primero me voy a reunir con las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado pero antes de eso ya me reuní porque esto crea polémica de inmediato. Ya me reuní ayer con todos los presidentes de los partidos de gobierno y participé por invitación del ministro Blumen en el comité político que se realiza todos los lunes y de ahí a continuación obviamente me voy a reunir con los parlamentarios del área de salud de la Cámara de Diputados y Senadores. Ya hablé con el diputado Celis que ha sido extraordinariamente colaborativo y también hablé con la senadora Carolina Goich que también ha sido extraordinariamente colaborativa. Muchas gracias a todas y a todos y con esto cerramos el punto de prensa de hoy día. Bien, escuchábamos al ministro de salud Enrique París entregar una nueva actualización respecto a la situación del coronavirus en Chile. Son 3.804 los nuevos casos en las últimas 24 horas lo cual nos da un total de 250.767 contagios aún estamos bajo Perú pero en el séptimo lugar mundial. Respecto a la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas se reportan tres pero recordemos que esto no es un reflejo necesariamente de la realidad sino que tiene que ver con la cantidad de inscripciones que se hacen en el registro civil durante el fin de semana por eso las autoridades siempre advierten que las cifras de los lunes y los martes probablemente van a variar de la tendencia normal.